El paro nacional el día de mañana convocado por las organizaciones sociales lideradas por los transportistas del Perú a raíz de que como todos ustedes saben, la dictadura genocida de Dina Boluarte ha llegado hasta el tope permitiendo la ola delincuencial que se ha extendido a más no poder hace pocos días nomás asesinaron a seis personas en un paradero de autobús seis personas, chofer, cobrador, ciudadano, un ex policía o un policía que estaba de franco, estaba de civil han sido asesinados como una respuesta de estos delincuentes que están relacionados con el mismo Congreso y con otras vertientes de la mafia internacional para causar la zozobra en nuestro país quieren que nos llenemos de miedo, quieren que todos nosotros nos moramos de miedo ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? ¿Alguno de ustedes tiene miedo? ¿Nadie tiene miedo? Pero Dina Boluarte ha anunciado que va a sacar a los militares mañana a las calles uno dirá, pero está bien que Dina Boluarte saque a los militares pero saben para qué va a sacar a las fuerzas militares va a sacar a las fuerzas militares para que sí haya movilidad para que el paro nacional no se dé en Lima para eso ha anunciado que va a sacar a los militares estamos hablando de que ella está al revés de la historia debiendo haber tomado medidas radicales para combatir la delincuencia la extorsión, el sicariato, de hace mucho antes a pesar que es la usurpadora pero es la que está representando ahí la administración del Estado ¿Ustedes creen que le interesa a esa señora? ¿De verdad le interesa a esa señora combatir a la delincuencia común? no le interesa, ni le va a interesar esta señora le están poniendo un libreto ahí, en sus manos le han puesto en la pantalla un libreto y ella está dando lectura nada más ¿saben de qué está hablando ahora Dina Boluarte? esto es para matarse de la risa ella ha inventado una nueva forma de terrorismo dice que los terroristas somos nosotros los que salimos a las calles, los que hacemos las marchas nosotros somos los terroristas, dice ella dice Dina Boluarte y ha inventado una nueva forma de terrorismo ahora dice que existe el terrorismo de imagen el terrorismo de imagen ¿y saben a qué se refiere? se refiere a que nosotros con lo que hablamos con lo que publicamos con los videos, con nuestras marchas con nuestras publicaciones en las redes sociales estamos malogrando la imagen del gobierno estamos malogrando la imagen del gobierno y por lo tanto somos terroristas de imagen ¿es para matarse de la risa o no? es para matarse de la risa y ese argumento va en la misma línea de lo que ahora están queriendo imponer en el Congreso aunque sea desinflado que es la famosa ley del terrorismo urbano ¿ustedes recuerdan que hace varios meses le dijimos aquí en el Ágora Popular que existía ese paquete de medidas legislativas de la 1605 decreto legislativo 1605 que era darle facultades legislativas al Ejecutivo para que dé leyes en todos los temas incluyendo la seguridad ciudadana y en ese paquete aprobado en el Congreso hace ya varios meses incluía la figura del terrorismo urbano aquí ya lo estamos hablando hace tiempo ¿cuál es la figura del terrorismo urbano? muy simple todo aquel que sale en su marcha imagínate que nosotros saliéramos con nuestra tremenda banderola de Ágora Popular y nos movilizamos en medio de la pista como siempre lo hacemos y salimos en movilización y en esos minutos de movilización el tráfico, los buses se paraliza por unos minutos ¿sí o no? se paraliza ya esos minutos para Dino Volote significa que nosotros somos terroristas urbanos ¿qué les parece? y lo están metiendo ahí en la ley misma diciendo sí todos los que interfieren en el tráfico los que interfieren en el trabajo de los demás los que hacen huelgas los que se imponen en las pistas en las vías públicas pasan a ser delincuentes terroristas y es la ley que ha lanzado Dino Volote al Congreso y el Congreso que ustedes saben que es una composición variopinta y que está liderado por la extrema derecha que es la que gobierna el Perú detrás de Dino Volote ese proyecto de ley le han querido dar fuerza y han querido decirnos a nosotros no hablan de marchas porque si ustedes hacen marchas los vamos a encerrar como terroristas urbanos ¿vamos a tener el miedo? ¡no! ¿vamos a tener el miedo? ¡no! ¡viva la lucha del pueblo! ¡no! ¡viva la lucha del pueblo! ¡no! ¡viva el Ágora Popular! ¡no! ¡viva el Ágora Popular! ¡aplausos para el Ágora Popular! esa ley es con nombre propio hermano, compañero porque fíjate que ¿quiénes más hacen marchas? aquí ¿quiénes convoca movilizaciones? si no somos los del Ágora Popular ¿quién más? no somos los únicos pero para Dino Volote sus enemigos somos nosotros el Ágora Popular está todos los días hay compañeros que también estarán todos los días quizás pero el Ágora Popular está hasta los días domingos aquí en la plaza San Martín y vamos a recuperar la plaza San Martín porque el día lunes hace poco nada más este lunes ya se han entregado las firmas que el Ágora Popular ha venido recolectando ¿para la revocatoria de quién? de ese asqueroso personaje que está en la administración de la alcaldía de Lima y va a ser revocado de todas maneras ¿o ustedes no quieren la revocatoria? ¡Viva la revocatoria! ¡Aplausos para la revocatoria! López Aliana no quiere que estemos en la plaza San Martín ninguno de esos alcaldes de extrema derecha corruptos genocidas ha querido al Ágora de la plaza los han puesto obstáculos ya hace muchos años la plaza San Martín vamos a recuperar estamos allá en un lugar adyacente la plaza San Martín cuando llegue ese día vamos a tomar de nuevo la plaza San Martín y el asqueroso repugnante López Aliada va a ser expulsado de la alcaldía de Lima Metropolitana porque la vacancia va a ser un éxito ¡Viva la vacancia! ¡Aplausos para la vacancia! Todos los días nuestro presidente Leonardo Castellera está en ese trabajo hay una recolección de firmas en marcha ahora que es nueva que está contra la ley de la bicameralidad y fíjate que la bicameralidad en sí misma en sí misma no es mala pero la bicameralidad en manos en manos de las mafias no puede ser buena porque la bicameralidad en manos de estas mafias solamente está asegurando la reelección de esos partidos mafias que son los que están gobernando en estos momentos del Perú que son los que manejan a Dina Boluarte y Dina Boluarte ella dice tengo que estar bien con aquellos que me están sosteniendo en el Congreso y tengo que estar bien dice Dina Boluarte con las Fuerzas Armadas por eso que ha habido un negociado hace unos días que ha sido revelado Dina Boluarte ha hecho una compra millonaria de aviones militares y de pasada ha comprado un avión Boeing particular para ella como la presidenta dice del Perú dice que la presidenta del Perú se merece lo mejor ¿Nosotros reconocemos a esta señora como presidenta? ¡No! ¿Reconocemos a Dina Boluarte como presidenta? ¡No! para nosotros es la usurpadora ni su mamá de ella la reconoce a esta señora como autoridad no es autoridad no es nada tiene el poder pero ese poder es efímero ella va a pasar a la historia como la usurpadora y sabemos compañeros hermanos que la verdad va a triunfar solamente porque existe un presidente en prisión que es Pedro Castillo Terrones en México en la ciudad de México hace unos días cuando ha asumido el mando la continuadora del programa de gobierno de Andrés Valdés López Obrador la nueva presidenta elegida allá no la ha invitado a Dina Boluarte no la ha invitado a Dina Boluarte es así un tremendo desplante tampoco ha sido invitado el rey de España pero ha estado en la tribuna como invitada especial la señora esposa del presidente Pedro Castillo Lilia Paredes de Castillo aplausos para la señora Lilia Paredes y ese gesto de la nueva presidenta ese gesto del gobierno de México nos da una luz de esperanza porque mientras aquí ya no se habla nada de eso nadie comenta nada de eso en otros países dicen que el presidente Pedro Castillo sigue siendo el legítimo presidente del Perú y eso no es cualquier cosa hermanos eso significa que por ahí tenemos que entrar y penetrar para abrir y romper a esa maldita dictadura que hasta ahora continúa gobernando el Perú y tenemos que agarrarnos de todo para hacer caer esa dictadura por eso el paro nacional de mañana que lo están desinflando algunos de los medios de la prensa basura tenemos que darle fuerza ¿o no? ¿ustedes van a participar del paro nacional de mañana? hay que estar ¿participarán del paro nacional de mañana? ¡Sí! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ese paro nacional hermano mira como ha surgido ha surgido de una manera que nadie lo esperaba venir pero si sabíamos la extorsión el sicariato la delincuencia común estaba siendo promovida por los mismos partidos políticos los fujimoristas hace tiempo que están ahí en la vitrina cuando siempre nosotros tenemos que recordar cuando fueron encontrados granadas de guerra en el local fujimorista de Baleña acá cerquita nomás en el local de fuerza popular encontraron granadas de guerra militar ustedes saben que hay tiempo de vez en cuando cuando aparecen granadas de guerra por diferentes lugares y dice amaneció tal comisaría con una granada de guerra en la puerta amaneció tal municipalidad con una granada de guerra en la puerta y esas campañas psicosociales vienen del fujimorismo porque esto dicen los peruanos fácilmente los dominamos los asustamos vamos a seguir asustándolos con el cuco del terrorismo los peruanos son muy dóciles fácilmente se dejan asustar entonces el fujimorismo hace presente a los peruanos que el terrorismo sigue que Sendero Luminoso sigue que el RMBTA sigue hasta inventarían nuevos terroristas ¿para qué? para decir el único que nos ha liberado del terrorismo es Alberto Fujimori y ese ha sido el mecanismo de dominación que está en la mente en el subconsciente de nuestros familiares de nuestros familiares padres hijos hermanos cuñados que ellos repiten nomás lo que la prensa basura dice hagámosle ver a esas familias nuestras que la verdad es distinta el fujimorismo es una mafia fuerte y está gobernando al Perú porque el personaje que murió hace unas semanas ese personaje despreciable bien claro lo dijo Dino Boluarte gobierna hasta el 2026 porque así lo quiere fuerza popular eso está escrito está grabado en video nadie lo puede negar la mafia que gobierna el Perú son ellos y Dino Boluarte es una máscara pero esta señora máscara al fin está aprovechando todo el tiempo que tiene se ha hecho cirugía plástica está confirmado que se ha estirado de nuevo la cara con el dinero de quien con el dinero de nosotros nadie le diría nada bueno estirate la cara con tu plata a nosotros no nos interesa que te estire la cara que te haga más arrugas que te cambie de senso no nos interesa pero lo hace con la plata de nosotros los peruanos eso es el problema y esos días que ella se va a operar que ya han sido varias operaciones esos días no trabaja no trabaja porque una operación así sea cirugía plástica el paciente tiene que descansar no es que se opera y al día siguiente está caminando no tiene que descansar médicamente pero acaso esa información es divulgada por palacio de gobierno palacio de gobierno dice no la presidenta Dina Boluarte ha estado en tal actividad ha estado en tal distrito ha estado en tal evento y en realidad la señora está haciéndose cirugía plástica cirugía plástica que es dinero nuestro claro tiene que aprovechar sus minutos que le quedan de poder sus días que le quedan de poder de gobierno después no va a estar después va a estar en la cárcel se estará poniendo bonita para arencia mesa quizás puede ser la explicación puede ser la explicación ponerse hermosa para estar en la cárcel si ella sabe que va a estar en la cárcel ella lo sabe sabemos que hay una guerra entre mafias en estos momentos y a Dina Boruarte no le van a perdonar porque ella ha sacado de en medio a otras mafias ella ha preferido alianse con los apristas con los fujimoristas y las otras mafias que también se metieron al gobierno de Pedro Castillo y eso va a tener que hacer un mea culpa a Pedro Castillo cuando esté libre esas mafias no le perdonan a Dina Boruarte por eso que ustedes ven que hay en estos momentos una guerra que se ve en los titulares de los periódicos ahí ustedes ven la lista de todos los misiles que se lanzan de una mafia a otra mafia y la respuesta que hay de esta mafia a la primera mafia es así ustedes tienen que investigar todo lo que está sucediendo incluyendo a ese señor Andrés Sultado que algunos no decían bueno pero ese es un tema de la farándula ese será un tema de la farándula nada más no es un tema de la farándula ese es un tema político acá lo hemos mencionado y tenemos que seguir mencionando ese personal que Andrés Sultado aparte de Proxeneta tiene contactos internacionales y nacionales políticos de alta envergadura el último que ha sido conocido contactos verdaderos y gran amistad con Oscar Arriola ex jefe del alincote y actual jefe de la división de investigación criminal Oscar Arriola para los que no lo recuerdan no lo saben es ese generalote Borilón que apareció en un evento desafiando al presidente Pedro Castillo desafiaba a Pedro Castillo diciéndole que aquí nadie va a cambiar la constitución que los que quieren cambiar la constitución son terroristas ¿se acuerdan de ese o no? sí ya ese mismo es el que está implicado con Chibolín y ese mismo ha sido condecorado le han hecho viajes a Panamá para condecorarle se van a reír para condecorarle como el hombre del Bicentenario Oscar y por la obra y gracia de Chibolín Chibolín ha sido un personaje especialista en el arte de la adoración sacar contacto conseguir prebendas favorecerse de un lado y de otro lado ese representante de las finanzas de Vaticano narcotraficante Demetri Chávez Peñerrera o sea estamos hablando del año ¿de cuánto? de por lo menos del año 2000 1995 97 2000 estamos hablando del siglo pasado pero para que vean pues de ahí viene la aberración mafiosa es decir ahí está la explicación por qué se daba la gran vida los narcotraficantes mueven bastante dinero pero necesitan lavar su dinero ahí está el problema el narcotraficante produce miles de millones de dólares pero el problema es cómo lo inserta ese dinero al circuito financiero oficial o sea el blanqueo el lavado de dinero ¿cómo hacerlo? ahí están personas como Chivolín ¿y Chivolín qué más quiere? porque ha comenzado blanquear desde hace muchos años aparte de que le llevaba las mejores bebés de la farándula al famoso narcotraficante y a todo lo que le pedían esas señoras las hoy señoras tantas señoritas bebés como las que están hoy en los programas de televisión y de la época de los 90 hasta hoy estaban en un catálogo en una revista hacía colores con fotos bien nítidas que manejaba Chivolín para entregárselas a los narcotraficantes ¿cuál quieres? a esta bebés o quieres a esta bebés y por una noche la tarifa de estas bebés no bajaban no bajaban de los 50 mil dólares que no lo creen hermano tiene que revisar la historia del Perú no bajaban de los 50 mil dólares por noche y Chivolín las tenían catálogo de precio a todas esas bebés de tal manera que estos narcotraficantes comenzando por el mismo agente de la CIA Vladimir Montesinos todos tuvieron ese banquete con disque las mejores mujeres del Perú ¿y de qué le sirve ahora? Montesinos está en prisión pero sigue gobernando al Perú digitalmente mientras que en la época actual Chivolín cae en desgracia él tiene la confianza de que sus amigotes la fiscalía jueces y todo lo que trae en el poder actual le van a lanzar un salvavidas porque si no él puede revelar más cosas por ejemplo la compra de armas con Chechenia la república Chechenia y esas repúblicas que antes fueron de la URSS Chivolín estaba traficando con armas se metía todo o sea venta de mujeres y también venta de armas ¿qué les parece? o sea Chivolín no es cualquier tarado que se vestía de mujer ¿no? no ha sido un gran negociador lobista y oportunista no solamente con la derecha también con el sector caviar pero ahora lo que quieren hacer es aprovechar la caída de Chivolín para gastar a la otra mafia y ustedes han visto que esa pelea se ve en el mismo Willax hay que ver Willax hay que ver el diario La República hay que ver todas las publicaciones de un lado y de otro lado hay una guerra total porque saben que Chivolín los va a arrastrar ¿saben por qué? porque hay dos actividades las principales que mueven la economía y la política el narcotráfico y la minería ilegal esos dos son los que están gobernando en el Congreso por si acaso Eduardo Salguana relacionado con la minería ilegal ¿y quién es Eduardo Salguana? presidente del Congreso APP Alianza para el Progreso ninguno de ellos se salva el mismo que dirige ese partido lavador de activos ustedes saben que César Acuña apareció de la noche a la mañana con cantidad de edificios de su universidad César Vallejo ¿cómo lo hizo? en algún momento César Acuña habrá sido un profesor de escuela y comenzó a ahorrar y de ahí comenzó a hacer una casita después un salón después un colegio y después una universidad hasta llegar a ser millonario como es hoy ¿así fue la carrera de César Acuña? de frente de la noche a la mañana apareció multimillonario ¿y cómo lo hace? ¿cómo lo hizo? el lavado la actividad de narcotráfico el lazo familiar porque no es un solo Acuña son varios Acuñas incluyendo uno que estuvo con Antauro y después lo votaron hay varios Acuñas y hay varios que han estado lavando activos en el norte porque también hay un ex secretario de Keiko Joaquín Ramírez que se está metiendo a los partidos políticos ahora dicen por ahí que Joaquín Ramírez lavador de activos de la China como él mismo dijo estoy lavando activos de la China 15 millones de la China hay un audio de eso hay un audio de eso ahora este Joaquín Ramírez está a punto de ingresar al partido Podemos Podemos ¿Quién es el dueño de Podemos? Luna Pepe Luna Pepe Luna tiene una historia de muchos años ¿se acuerdan que decía yo soy el único congresista que corra un sol? ¿se acuerdan o no? ya ese es Pepe Luna claro que va a necesitar un sol del Congreso o 15 mil soles de su sueldo como congresista si él tiene otro negocio que le dan millones ¿para qué necesita los 15 mil soles? es una propina ¿qué no necesita? el sol lo voy a regalar a los pobres claro y él decía que estaba regalando ¿no? en ese momento a los pobres ya ese personaje Luna le está invitando a Joaquín Ramírez a ser parte de su partido ¿será bueno eso? no pero qué casualidad ¿no? uno sospechoso de ser lavador activo en Luna sospechoso y el otro Joaquín Ramírez que es sospechoso y demostrado lavador de activo se van a unir se van a unir entonces a eso ¿cómo le podemos llamar? ¿eso es mafia o no es mafia? eso es mafia y sin embargo ellos cuando le dicen que son mafias ellos ellos se alteran dicen no ¿cómo vamos a ser mafia? nosotros somos mafia no somos mafia dicen claro Keiko es una mafia más grande pero los otros están ahí aliados si no ¿cómo se sostiene el congreso? si fuera solito Fujimori no se sostendría el congreso pero tiene que tener aliados aliados y ahí está pues Acumia Podemos Somos Perú Acción Popular todos son aliados aliados entonces para terminar porque hay otros voladores para terminar Dina Boluarte Dina Boluarte cae el paro de mañana es solamente un previo el paro de mañana no solamente consiste en paradiso y no hago nada el paro de mañana va a tener una movilización los comerciantes de Gamarra que antes no participaban en las marchas en los paros hoy en la mañana en una conferencia de prensa han dicho que respaldan que van a respaldar el paro de mañana aplausos para los emprendedores de Gamarra y los mercados del norte también están respaldando liderados por el mercado Huamantanga el mercado de otras regiones allá en el cono norte de Lima respaldarán el paro de mañana aplausos y la lista sigue el paro de mañana es trascendental y hay que formar piquetes los han dicho para explicar a los trabajadores transportistas choferes y demás en qué consiste y por qué se está haciendo este paro hermanos eso es todo por hoy ¡Viva el Álvaro Popular! ¡Viva el Álvaro Popular! ¡Viva el Álvaro Popular! ¡Aplausos para el pueblo!